Música Cuando de veras se guíe el miedo en tu carcelero Y el corazón se me duele, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere como a mi me está pasando Que me despierto llorando con temblores de abril Porque tus ojos me miran y ese color de tu pelo Aún dormía me dancero, gitanos, gitanos De alma mía Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Y sueño noche y día que sin ti me veo Tengo, ay vida mía, miedo Miedo, ay, hay mucho miedo Miedo, ay, hay mucho miedo Este que eres un castigo, castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo que en las mías tú te voto Por tus venas de loco, ya me duele el pensamiento De este puñal que presiento Miedo, ay, hay mucho miedo Que llenará de agonía Tu alegría y mi alegría Gitanos, gitanos, gitanos De mi tormento Miedo, ay, hay mucho miedo Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo Donde, ¿sabes? Me aseguro Miedo, también, llenar que sin ti me τα Y sin ti me cae, hoy tengo la mía, mía, hay, hay mucho miedo.